Como muchos ya saben y vieron, este jueves 13 de agosto se celebraron los premios Juventud 2020 y entre tantos artistas se encontraba la cantante colombiana Karol G, donde ganó varios premios. La intérprete colombiana subió al escenario agradecer su premio y muchos fans notaron algo diferente en ella. Y aquí en Fans 7 te enterarás. Karol G ha sido una de las grandes protagonistas en la más reciente edición de los premios Juventud, tras recibir cinco galardones, uno de ellos a la canción más pegajosa con Tusa. Los televidentes comenzaron a opinar en las redes sociales y varios creen que la cantante está embarazada. El atuendo que Karol G llevó estaba muy tapado, algo inusual en la famosa. Después parecía quererse cerrar la chaqueta que portaba a cada rato mirándose muy incómoda. Y aunque la colombiana lució hermosa toda la noche junto a su novio Anuel AA, muchos usuarios comenzaron a especular sobre un posible embarazo, ya que al recibir uno de los galardones aseguran que estaba nerviosa y que se intentaba tapar la panza. Posteriormente, cuando presentó el homenaje a Selena Quintanilla, también se le vio cuando puso su mano en el estómago como si estuviera esperando un bebé. Otros agregaron que pueden ser efectos del confinamiento y que puede ser que la artista haya aumentado un poco de peso por comer de más en estos tiempos. Por otra parte, como muchos sabemos, la artista superó la enfermedad hace algunas semanas y había estado alejada de las redes sociales. También el show que hizo en los Premios Juventud alimentaron los rumores, pues también su atuendo tapaba su vientre y el baile de Karol G no fue como ella suele hacerlo. Durante toda la noche, la famosa trataba de tapar su abdomen, por lo que hasta medios internacionales dudaron si se trataba de algunas libras de más o si está esperando un bebé. Y para que lo juzgues y lo veas tú mismo, aquí te dejo el video. ¡Karol G! ¡Karol G! ¡Wow! Estoy súper feliz por muchas razones de tener este premio esta noche. Así que, uno, en primer lugar, gracias Alfa, gracias Ivi. Ivi, que me lo entregues tú, multiplica el resultado de este premio en muchísimas cantidades. Gracias, de verdad. Y segundo, pues siempre he querido que mi música sea la que hable por mí y tener la canción más pegajosa, hacer la canción que ustedes cantaron, gritaron, hicieron videos, me hicieron muy felices con cada uno de los videos que publicaron, demasiadísimo. Así que gracias, aquí veo a alguno de los que están conectados con nosotros. Gracias a todos por hacerla su favorita. A Nicki Minaj, que es parte de este premio, también le mando un saludo muy especial. Y a todas las personas que están aquí haciendo posible esto, los amo, mi familia, a todos. Gracias, muchas, muchas, muchísimas gracias y los amo. Gracias. ¿Qué piensas tú? ¿Estaría embarazada Karol G? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias!